Visitar a antiguos pueblos ha sido siempre una de las opciones favoritas de muchos chinos durante la festividad de día de los trabajadores. Este año muchos turistas han escogido los pueblos tibetanos de la provincia de Sichuan para disfrutar de los bonitos paisajes y de las costumbres tradicionales. Situado en el distrito de Heishui, en la provincia china de Sichuan, el pueblo tibetano de Chichayatsu ha atraído a cientos de miles de turistas de muchas partes de China durante este puente del primero de mayo. La localidad no es solo un buen lugar para disfrutar de los paisajes, sino también una opción para observar las tradiciones del pueblo tibetano. Los habitantes del pueblo solían vivir en las montañas, pero se han ido asentando en las laderas desde 2014. Muchos de ellos han habilitado sus casas para recibir visitantes desde que el gobierno local decidió impulsar el turismo en la zona el año pasado. Además del paisaje natural y las costumbres tradicionales, los turistas también pueden comprar una gran variedad de especialidades en el mercado local, como carne asada y tallarines. Se calcula que más de 1.800.000 turistas han visitado el distrito de Heishui en los últimos dos días, dejando unos beneficios de más de 1.700 millones de yuanes. En la provincia de Gansú se encuentra otro pueblo famoso. Bafangxi, Shangxiang, una localidad étnica tradicional en la ciudad de Lingxia, se ha convertido también en atracción turística para las vacaciones. Los visitantes no quieren perderse las peonías en flor, los delicados tallados, la arquitectura clásica y las colecciones de antigüedades. Muchos turistas dicen que les encantan los paisajes de esta zona. Ahora tienen un nuevo concepto de Lingxia. El paisaje y las costumbres tradicionales son impresionantes y muchos aseguran que volverán. Cuando cae la noche, la arquitectura clásica, las actividades tradicionales y los platos locales hacen el pueblo aún más atractivo. Un amigo mío me dijo que Lingxia era un buen lugar para ver la cultura étnica tradicional, por eso he venido. Hay muchos platos deliciosos aquí y lo estoy pasando muy bien. Más de 23.000 turistas han pasado por Bafangxi, Shangxiang en los últimos dos días, dejando en las arcas locales unos beneficios de más de 150.000 yuanes. CGTN en español.